¡Suscríbete al canal! Bueno, no sé qué estoy diciendo de esto, pero bueno, el punto es que de ese camarada, o sea, el señor que antes se llamaba Benja Crack, me gustaba más el nombre anterior, pero obviamente ese güey sabrá por qué se lo cambió, sus motivos tendrá, personales supongo, porque nadie le dijo que se lo cambiara, pero bueno, él personalmente a lo mejor no le gustaba, ¿no? Igual tiene todo su derecho para cambiárselo, es él, no soy yo. Así que bueno, manos, vamos a ver si podemos ganar, noveno lugar, este güey se va al carajo, no, 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 cuando digo que se va al carajo, este güey se va al carajo, o sea, voy a alcanzarlo y lo voy a rematar al güey como debe ser, o sea, no, 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 toma perro, toma perro, sí, bueno, 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 por estarlo jodiendo, me acabo de ir yo a joder también. Vale, manos, pues bueno, un carcour se ve que es un poquito complicado por lo que vi por ahí en el aire, pero bueno, yo creo que lo vamos a ganar, o sea, yo me siento motivado, ¿saben? Los carcours siempre se me dan bien, sí es cierto que ya no lo he terminado en primero como antes, que terminaba los carcours en primero, pero, oye, los he terminado también en segundo, en tercero, en cuarto, ¿sabes? O sea, tampoco me ha ido tan mal, bueno, espérate que aquí, uy, si hubiera apuntado hacia el punto de control igual, otro pedo hubiera sido, otro pedo hubiera olido más bien. Vale, hermanos, pues bueno, uy, 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 ese güey casi me quiere hacer un hijo, el vato, vale, hermanos, pues bueno, quinto lugar, vale, 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 bien, 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 este güey, ¿por qué frena? Dale, bro, dale, 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 bro, dale, bro, no, fue tu culpa, hermanos, aunque me pites, aunque me pites, hermano, fue tu culpa, ¿por qué te frenas ahí? Bueno, ese güey se fue directito al agua el vato. Vale, hermanos, va, 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 o sea, no, 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 lo siento, sorry, bro, sorry, I can't, I can't stop my comment, bro, bro, aguanta el pedo, aguanta, no, 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 bro, 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 asqueroso, eres asqueroso, bro, eres asqueroso, aunque seas mi suscriptor y te quiera mucho, eres asqueroso por quererme tirar. Vale, hermanos, pues bueno, a ver, a ver, a ver, aguanta, bro, sé que te tiré, hijo de tu madre, sé que te tiré, güey, sé que te tiré, pero no es para que te vengues así, güey. Vale, hermanos, pues bueno, voy en noveno, o sea, asqueroso, güey, hay gente que ya se escapó desde hace media hora, me está atrasando los nervios, este güey, o sea, ¿por qué este güey siempre me quiere hacer un chavo? O sea, no quiero un hijo, güey, ahorita, estoy muy chavo, vale, hermanos, espérate, güey, espérate, güey, hijo de su madre, ¿cómo empuja este güey? Ojalá se haya caído, vale, hermanos, vale, vale, último salto, vale, lo voy a asegurar, no, lo voy a asegurar, bro, aguanta el pedo, no, aguanta el pedo, vale, vale, no, no llego, no llego, sorry, bro, no, no, no llego, mira, ya llegó la otra camarada, no, 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 sorry, bro, I love you, I love you, but I have to tirarte, I have to tirarte, bro, sorry, sorry, bro, vale, 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 hay que tirarlo este güey, o sea, lo tengo que tirar, hermanos, no hay de otra, vale, desde aquí llego, desde aquí llego, vale, vale, no, creo que quiero pensar que ella, ese suscriptor se llama Ana María, quiero pensar que así se llama, y creo que sí, creo que sí, creo que sí, alcancé a ver su gamertag, increíble Ana María, o sea, increíble, le valió gorro pasarse el parkour bien, nada, me quería tirar, qué desgraciada es, bueno, pues mira, mira, otra vez me quería tirar, sí, era Ana María, era Ana María, o sea, ahí decía su gamertag, además, sí, es Ana María, es Ana María, chicos, pues nada, o sea, tengo que pasarme esto rápido, porque sí, nos va a costar huevo, 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 vale, chicos, pues nada, a ver, vamos a ver, vamos a ver si podemos pasarnos esto ya, de por fin, ya, vale, 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 bueno, 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 si ese güey de naranja no hubiera estado ahí, me lo hubiera pasado, el problema es que estaba ahí el güey, vale, hermanos, pues bueno, a ver, hermanos, es que cuando está transparente no alcanzo a ver, cuando están los coches ahí, reapareciendo todos juntos, no alcanzo a ver cuál es el mío, no alcanzo a distinguir más bien cuál es el mío, vale, hermanos, pues bueno, a ver, ahí está, frena, 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 pero bro, ¿qué te pasa? o sea, ¿qué te pasa? vas muy embalado, hermano, cuando tienes que frenar porque es súper delgado, súper fino esa parte, vale, vale, llega Ana María, bro, llega Ana María, no, Ana María no me gusta, Ana María no me gusta, bro, por favor, Ana María me va a empujar, hermano, mira qué está haciendo este güey, está haciendo el tonto, está haciendo el tonto, vale, Ana María, ¿por qué? ¿por qué, Ana María? ¿por qué me vienes a joder? si no, nunca, o sea, güey, quien empezó vimos que era ella, o sea, yo nunca la empujé, a ver, la empujé después, ah, no, no la he empujado, no la he empujado, pero ¿qué estoy diciendo? si no la he empujado, va, hermanos, pues bueno, a ver, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, dale, 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 no, 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 aguanta el pedo, aguanta el pedo, que se la pase ella o que se caiga, vale, perfecto, ahí, vamos, 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 subimos esta, ay, papaya de Celaya, no, 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 no se aferra a la vida el coche este, no se aferra a lo que viene siendo la life, el coche este, vale, chicos, pues nada, de nuevo, de nuevo, bueno, 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 ya me desbugué y ahora estoy jodido, bueno, este güey no se apura, el de blanco no se apura y por eso es que me caí, hermanos, me estoy desesperando muchísimo, o sea, las cosas como son, sé que, sé que no soy una persona desesperada, pero, frena, no, es que es increíble, cómo no frena este coche, cómo no frena este coche, o sea, es increíble, pues nada, hermanos, a ver, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo, vale, vale, voy onceavo, voy décimo, no sé, mira, hermano, sinceramente ya es muy difícil el hecho de que tengas a muchas personas ahí como para que tú también te caigas solito, o sea, en verdad que me duele, me duele el alma, hermanos, pero qué está pasando, por qué no me dejó de caer, o sea, alguien me puede decir por qué no me dejó de caer, por favor, para que yo sepa, para que yo lo sepa, para, ahora me envalo, o sea, güey, no hay un punto intermedio en el cual una de dos llegue y no me tenga que caer antes, o me tenga que pasar, o sea, no hay un punto intermedio, vale, este güey sale volando, ese güey quería ser astronauta y, bueno, su sueño ha cumplido, el día de hoy está muy feliz, está muy encantado con la vida, por qué se le hizo su sueño realidad, ha llegado a descubrir Plutón y, bueno, pues ya no sabemos de ese güey desde ese entonces, pero bueno, hermanos, a ver, bueno, ese güey, ese güey sí se quería echar un buen chapuzón, ¡bro, bro! Ana María, es que, Ana María, eres una desgraciada, eres una desgraciada, o sea, con todas las de, del mundo, o sea, ya te lo habías pasado, ya te habías pasado la otra rampa, por qué tenías que empujarme, o sea, tú tenías todo para ganar, para pasarte este parkour y ganarme, pero no, te importa más salir en el videíto ahí tirándome, ¿verdad? Ah, desgraciada, chicos, pues nada, voy y decimos, ¡no! Y ahora este güey, que ¿de dónde sale? No lo sé, no lo sé, obviamente sale de su jefa, ¿no? Pero, a ver, no, me refiero en esta carrera que no sé de dónde sale, va, hermanos, pues nada, Ana María, bro, lo siento, lo siento, tú me has jodido demasiado, o sea, me has jodido, me has hecho la vida imposible en esta carrera, hermano, vale, ahí está, me voy a escapar, chicos, porque Ana María va a venir con todas las ganas de tirarme, cosa que no entiendo muy bien por qué, si son subs que me quieren, que siempre me dicen que me quieren, siempre me escriben que me quieren, güey, y parece que en la carrera no me quieren, güey, me empujan y me tiran y son asquerosos, pero bueno, a ver, ¡ah! ¿Por qué me caigo, güey? ¿Por qué me caigo siempre? ¡Chicos! ¿Por qué no puedo pasarme esto? O sea, güey, lamentable, no, no, traigo un güey atrás, traigo un güey atrás, el güey del gris, pinche carro gris, güey, ¿quién eres, bro? ¿Qué siempre me tiras, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué si yo no te echo nada? Vale, vale, mira el gris, mira el gris, bro, pero acelera, bro, o sea, no te puedes quedar ahí en medio, bro, yo voy, el karma, güey, el karma, pinche karma, pinche karma, vato, pinche, y encima, o sea, es que el problema de este carro es que trae la tracción delantera y ese es un problema porque no puedes derrapar chingón, vale, Ana María me está esperando seguramente, ah, no, no, no me está esperando, pues bueno, yo esperaba que me empujara o algo, vale, 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 perfecto, vale, chicos, vale, vale, bien, 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 vale, subimos esta, perfecto, hermanos, último, último, por favor, no te caigas el ruiz, por favor, hay que ser asqueroso y lamentable para caerse en esa zona, chicos, hay que ser asqueroso y lamentable, pues nada, hermanos, este parkour no me lo voy a pasar, ya veo yo que no me lo voy a pasar, o sea, ya estoy jodido, estoy jodido, desesperado y angustiado, o sea, hermano, bro, hermano, sí, 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 hay que tirarlo, bro, 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 aguanta el pedo, bro, dame chance, dame chance, yo ahorita te, es que, bro, se me olvida que derrapa con las ruedas delanteras, o sea, no puedo derrapar con este coche porque derrapa con las ruedas delanteras, o sea, no me puedo acomodar del todo, ¿sabes? hermanos, pues vamos, onceavo, esos güey seguramente ya se lo pasaron, bueno, este güey sale volando, güey, ¿por qué la gente sale volando? no lo entiendo, o sea, no es por mí, no creo que sea por mí, vale, chicos, pues bueno, ya la gente ya se esperó, ya desesperé, chicos, ya desesperé, te lo juro, o sea, lo intento, I try my best, pero no puedo, bro, lo intento, te lo juro, te lo juro, sube, ahí está, perfecto, vale, vale, chicos, creo que esta es la buena, esta es la buena, vale, imagina el Ruiz Pelón, güey, ¿por qué me quieres ver pelón? o sea, ¿qué pedo con mis suscriptores, güey? o sea, ¿por qué me quiere ver pelón este güey? vale, vale, uy, pues bueno, ese fue el mensaje de buena suerte, gracias, señor TM Denver, que nadie sabe quién sea ese güey, pero bueno, ese güey ya tiene un lugarcito en mi corazón por haber escrito el mensaje, ganador, vale, menos mal que ahora, ahora sí agradezco que tengan la atracción delantera, justamente ahí, cuando las ruedas se te quedan muy por afuera de la plataforma, las ruedas traseras, justo agradezco que las ruedas delanteras sean las que tienen la atracción, pues bueno, la impro ya quedó primero, o sea, ese güey, ¿cómo lo hizo? ¿cómo lo hizo? ese güey usó hacks, ese güey no me engaña, ese güey no me engaña, vale, hermanos, pues bueno, vamos por acá, brincando por aquí, brincando por allá, como unas libres locas, vale, bueno, ese güey, ese güey se pasa, no, 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 ese güey es fuck deal, bro, ese güey es fuck deal, bro, vale, hermanos, pues bueno, voy séptimo, chicos, pues bueno, vamos, seguimos, seguimos, lo malo que los puntos de control están bastante retirados, o sea, güey, no me gusta esto que, mira, no he agarrado puntos de control y puedo caer, sabes, esto no me gusta los parkours, cuando hacen parkours con puntos de control demasiado largos, o sea, es que güey, yo me atormento, yo me atormento, hermanos, pues bueno, el señor Whitboy va en segundo lugar, creo que va a ganar la carrera, yo me caigo aquí como un todo un tontele, hermanos, complicado el parkour sin, complicado, o sea, no creas que va a ser fácil, eh, vale, puedo saltarme esto, si, verdad, si, 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 mira, el señor Nuni ya quedó segundo, o sea, güey, increíble, vale, hermanos, el señor Whitboy también quedó tercero, o sea, esos güey venían de la manita, creo que ya son vatos novios, vatos novios significa que son novios, pero son, como son hombres los dos, pues son vatos, no son vatos, terminan siendo, terminan siendo vatos, pero son novios, sale, así que bueno, está bien, vale, chicos, pues bueno, a ver, vamos por aquí, vamos a la plataforma amarilla, vale, bien, por favor, métete, por favor, métete, por favor, métete, asqueroso, es asqueroso que te quedes con una rueda afuera y no seas capaz de subirte, o sea, eso es asqueroso, más asqueroso lo que hizo ese güey que se cayó derrapando, pero bueno, bro, no te vas a quedar aquí, ¿verdad? o sea, es que güey, me niego, no, bro, pero ¿qué está pasando? ¿por qué te quedas aquí? si aquí no debe de ser, ¿dónde debes estar, bro? no, chicos, ya la cagué, me da mucho coraje, hermanos, pero bueno, ¿qué toca hacer? pues nada, obviamente toca aceptar que no me puede poder subir, bueno, ¿me estoy subiendo o no? no me estoy subiendo, hermanos, o sí, no, 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 para nada, para nada, hermanos, a ver, va de nuevo, noveno lugar, sí, 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 una pena, una pena, tristeza, te juro que me quiero morir, pero bueno, no me voy a morir porque tengo ganas más de vivir, hermanos, pero bueno, o sea, neta que tengo ganas de aventarme por el balcón de mi ventana, o sea, tal cual, hermanos, ahí vamos, perfecto, octavo lugar, perfecto, vale, chicos, ahora sí, ahora sí, nos vamos a las plataformas estas de colores que me tocan mucho el huevo, vale, bien, no sé si de aquí vaya a llegar, creo que no, más para atrás, más para atrás, más para atrás, hermano, vale, a ver, ahí vamos, oh, no, muy mal, 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 señorito el Ruiz, muy mal, lamentable, o sea, güey, pero porque tengo que reaparecer desde acá, o sea, güey, esto ya me está atormentando, hermano, me está atormentando un chingo, güey, el reaparecer hasta acá, o sea, pero bueno, vamos a ver, subimos esto, vale, bien, o sea, de momento va bien, ahora viene lo complicado, en donde me he caído las últimas tres veces, güey, o sea, a ver, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, por favor, brinca ya, ahí está, va, ahora sí, lo vamos a hacer bien, vale, lo vamos a hacer bien, sin pedos, vale, 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 brincamos, esa es, aquí de nuevo bien, vale, bien, 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 brincamos, perfecto, tampoco es tan complicado, eh, el único pedo es que si derrapa mucho el coche, pues te caes, obviamente, a ver, vale, vale, ya agarré el punto de control, es lo bueno, me da tranquilidad, aunque me caiga aquí, no hay pedo, no hay pedo, porque ya empiezo desde aquí, ¿sabes? o sea, no empiezo desde, desde hasta atrás, ¿sabes? bueno, espérate que empiezo un poco bugueado, vale, hermanos, pues bueno, no sé si pueda quedar alguna posición adelante de la que voy, pero yo lo veo complicado, o sea, igual y puedo quedar en ET, o sea, si no me apuro, y pues nada, puedo quedar en ET, entonces, bueno, me voy a apurar, porque si no, voy a quedar, ya saben, en dónde, vale, hermanos, este güey se está dando la vuelta, significa que aquí hay que darse la vuelta, no me la voy a jugar, ¿sabes? ¿por qué? porque yo sé que cuando es turbos, cuando se trata de turbos, no hay que jugársela, hermano, no hay que jugársela, vale, vale, vamos, perfecto, va, 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 bien, 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 vale, ese güey casi se cae, vale, 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 vamos, cuidado con los turbos, perfecto, vale, 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 cuidado, bro, vale, 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 no lo quiero espantar Tampoco, no quiero espantar Vale, hermanos, vale, 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 bien, bien, bien Vale, hermanos, perfecto No, 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 uy, uy Casi me caigo ahí, casi me caigo ahí No, 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 no Súbete, bro, súbete, súbete, bro Súbete, bro, ya recorriste un chingo, wey Bro Es increíble Es increíble, vale, hermanos Pues no sé si me puedo pasar Vale, vale, a ver, no sé si me puedo subir aquí adelante Voy a esperarme Porque viene como que desnivel, bueno, no desnivel Sino viene aquí A ver Dime que te vas a subir, por favor, dime que te vas a subir Es increíble Que no te subas, es increíble que no te subas Hermano Creo que se va a caer, creo que se va a caer Por favor, súbete Es que es lamentable, asqueroso Vale, vale, así si puedo, ahí está, ahí está, ahí está, me subí Vale, chicos, era balancear el carro Hermanos, pues hay que tener cuidado Porque esa plataforma Aquí hay que saltar o algo Vale, a ver Aquí hay que saltar, hermano Bueno, se me ponchó la llanta de tanto No puede ser, hermanos Para eso me subí de nuevo O sea, me subí de nuevo para caerme asquerosamente mal Chicos, nada No, 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 no Esto está siendo para llorar Parkour para llorar Lamentable como estoy jugando Pero bueno, chicos, tranquilos Que pronto mejoraré Y traeré uno mejor Porque es que este parkour es para llorar Es en serio, hermano Es en serio que te vas a caer aquí Vale, 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 ya le entendí como Ya entendí como Uy, 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 derrapa Vale, vale, voy a echarle para adelante A ver si no me activa el turbo Vale, perfecto, perfecto No me lo activó No sé cómo no me lo activó Vale, hermanos Pues bueno, a ver Vamos, vamos, vamos avanzando Vamos avanzando Vamos avanzando Vale, 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 vale Bien, 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 bien Perfecto Perfecto Vamos bien Cuidado acá Dobla, 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 dobla Perfecto Vale, vale, chicos Ya lo tengo, eh Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Vale, ahora sí Vamos a hacerlo con calma Con calma y sutileza, eh Con calma y sutileza, hermanos Aquí puedo pegar ese lerón Y llego, ¿verdad? Perfecto Vale, hermanos Pues bueno Noveno lugar Ah, vale, vale Aquí tengo que saltar nada más, ¿verdad? Aquí nada más tengo que saltar Vale, ¿por qué están saltando de lado? No entiendo por qué están saltando de lado Si no debes de saltar de lado Vale, vale Así saltamos Ahora Aquí lo que tienen que hacer Es para atrás Para atrás, para atrás Y brincar Bueno, así no Así Bueno, así no Si era para atrás Si era para atrás Ahí está A ver, vamos para darle para atrás Brincamos Y ya está Ahí está Es que esos weys no saben que brincando hacia O sea, que yendo hacia atrás y brincando Haces un mejor tiro O sea, esos weys están brincando hacia adelante Y no Lo que tienes que hacer es irte para atrás Y activar el paracaídas como que hacia arriba O sea, es un poquito hardcore Pero bueno, hermanos O sea, me sirve que no sepan ellos cómo hacerlo Porque mira Ya gracias a eso recorté Dos posiciones Así que bueno, me gusta Vale, hermanos Pues bueno, vamos con el Scrantjet Scrantjet Yes, Scrantjet Scrantjet La otra vez no me acordaba del nombre de este carro O sea, sí me lo sé Pero no me acordaba Y pues nada Todos me ponían ahí que era el Scrantjet O sea, y así yo con mi cara de vergüenza Así de wey Sí me acuerdo Sí me acuerdo que se llama Scrantjet Pero en ese momento no me acordaba Vale, hermanos Pues bueno No, el contador de NT empezó, hermanos Ya valió barriga, señor madres O sea, ya está Hermanos, pues nada La verdad es que ha estado bien No creo que llegue a la meta O sea, falta casi lo doble de los puntos de control Bueno, aquí Creo que ya es todo recto, creo Sí, sí, sí Es todo recto A ver si llego A ver si llego Vale, vamos 23, 24 Ah, no 20 ¿Cuántos puntos llevo? No sé Pero mira No me voy a concentrar en eso Vale, vale, vale Perfecto A ver Vamos a ver cuántos puntos llevo 32 de 44 Me faltaron solo 10 Exactamente 10 puntos Bueno, 9 puntos Pero bueno Por nada Por aquí lo vamos a dejar Yo espero que les haya gustado Si les gustó Si les gustó Si les hagan ponerle un like Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en el próximo capítulo Compadres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!